Yo me despierto, el asistente, el musical, los beneficios, yo escupo, yo escupo, la fuente, la fuente, la fuente, yo corto, el parque, mi charla, la tema, el tema de mi charla es la tecnología, finalmente, finalmente, saludos cordiales, saludos cordiales, saludos cordiales, pienso, pienso, el tema de mi charla es la tecnología, un correo electrónico, Reenvío un correo electrónico. Me encuentro con... La lavandería. La lavandería. La lavandería. Mamá. La suegra. La suegra. La suegra. Los padres. Yo seco mi cabello. Yo seco mi cabello. Con hielo. Con hielo. Famoso. 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 El jabón. El jabón. El jabón. El euro. El euro. El euro. Patito. El patito. Un patito. El campeón mundial. El campeón mundial. El recogedor. El recogedor. El recogedor. El recogedor. El recogedor. Las macetas, el micrófono, el micrófono, el micrófono, está silenciado, está silenciado, está silenciado, la uña, el diente, el horario laboral, horario laboral, compartir pantalla, el alerón delantero, el alerón delantero, el alerón delantero, la boca, la boca, saca corcho, el corcho, el corcho, el asiento del excusado, el asiento del excusado, el asiento del excusado, la toalla de playa, plomería, 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 el baño portátil, el baño portátil, el hedor, el vacante, vacante, el toallero, el toallero, bajo el asiento, bajo el asiento, yo me pongo en cuclillas, yo me pongo en cuclillas, el coche eléctrico, el alerón trasero, el vértice, 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 el vértice,